¿Quién es Yema Mengual? Bueno, la gente me conoce por la nadadora desincronizada, pero bueno, soy mamá, tengo dos niños preciosos, soy optimista, me gusta disfrutar de la vida y siempre mirar para adelante y marcarme retos y objetivos. Creo que soy valiente también, porque soy atrevida, a la vez puedo tener otras cosas. Es difícil definirse a uno mismo. ¿Me sentí libre de lo que necesitaba dejarlo? Sí, porque al final cuando te liberas de algo que llevas toda la vida haciendo y que también te marca tu rutina, un estilo de vida siempre el mismo y cuando dejas eso, de repente dices, ¿qué hago con mi tiempo? Tengo muchas cosas que hacer, puedo organizarme el día como quiera, puedo improvisar. Ahora con niños ya no puedo improvisar tanto, pero en la época esta cuando lo dejé, que estuve como un año así, que me animé a abrir un restaurante y todas las otras cosas que he ido haciendo, tenía tiempo para mí y tiempo para improvisar y para coger y un fin de semana irme y cosas que no había hecho antes, que me costaba mucho hacer. Sí, es una responsabilidad el hecho de que la gente, aunque haya dejado de competir, no te olvide, me enorgullece muchísimo y me hace sentir, jolín, que realmente he hecho algo importante o que he dejado huella y que gracias al trabajo de mi generación y del equipo que éramos, hemos puesto la sincronizada en el mapa, que era un deporte que no se conocía. Entonces es una responsabilidad también, pero lo llevamos muy bien. Yo creo yo personalmente lo llevo muy bien y me gusta saber que todavía voy por la calle y me reconocen. También sigo estando ahí y haciendo cosas todavía, entonces es guay. Nadar es vida. Nadar es vida yo creo que es algo que era muy necesario porque al final como madre y todos los padres yo creo que tenemos la preocupación de cuando tus hijos tienen que aprender a nadar, además yo creo que es algo importantísimo aprender a nadar y más en un país como el nuestro, que estamos rodeados de mar y que tenemos piscinas por todos lados, pues yo creo que era algo muy necesario el cómo enseñar a nadar desde muy pequeños, con unas pautas bien marcadas y que además a los padres nos da mucha tranquilidad. Cocinar me tranquiliza. Cocinar, me gusta mucho la cocina, me gusta mucho comer, por eso tengo un restaurante, pero de cocinar yo tengo poco tiempo la verdad y me gusta, me gusta estar tiempo en la cocina y pensando, va, hoy que les hago a los niños así que les pueda camuflar lo que quiero que coman y me gusta imaginarme recetas extrañas y a veces es que cojo, miro por internet o hago un libro y pruebo, intento hacer cosas, me gusta, pero tengo poco tiempo. Bueno, depende del día, hay días que me veo bien guapa y días que no, cuando no duermes porque tienes críos y tal, hay días que te ves cansada y dices que estrés de vida, por Dios, a veces, ¿no? Pero sí que es verdad que como mis hijos me hacen tan feliz, cuando tengo esa sensación de felicidad, pues sí, claro que me veo guapa. No, no soy muy futbolera. Mi familia sí, mi padre, tanto mis abuelos maternos como paternos, eran del español y iban al campo ahí cada fin de semana, mi madre es del español, mi padre es del español y desde pequeña, evidentemente, el fútbol, ¿quién no ve partidos de fútbol en casa, no? Pero no soy muy futbolera. Me gusta ver los partidos importantes y las finales y esto porque también es una excusa para reunirte con los amigos y al final es deporte, ¿no? Pero no soy súper futbolera. Bueno, porque al final las mujeres llevamos mucho tiempo ahí luchando, ¿no? Y por que se nos tenga en cuenta y porque además nos gusta hacer deporte y nos lo pasamos bien y es como una manera de decir, y estamos aquí, ¿no? Y bueno, al final es el resultado del trabajo, ¿no? Trabajamos, somos muy capaces para muchas cosas las mujeres, si por lo digo, es que podemos hacer muchísimas cosas a la vez y encima somos ahí testarudas y lo queremos hacer todo bien, ¿no? Y bueno, ese es el resultado, yo creo. Este año han aceptado el campeonato del mundo, el dúo mixto, que es hombre-mujer, ¿no? Y bueno, la idea principal era probar el chico que sabíamos que había más chicos en España, ¿eh? Pero el que teníamos más cerca, además que tenía un nivel bastante correcto de proponerle a ver si le apetecía intentarlo. Entonces yo me ofrecí un poco para guiarlo, para entrenarlo y para ver qué podíamos hacer, qué mejorara este chico, ¿no? Y bueno, empecé con él a entrenar un poquito y tal y poco a poco empecé animando yo, dije, bueno, tampoco pensé, bueno, pues por probar, haremos una coreografía, montamos algo, probamos diferentes músicas al principio, al final encontramos una música que le gustaba a él y que a mí también me gustaba y empezamos a montar una coreo y ahí estamos entrenando un poquito lo que podemos porque tampoco, claro, yo estoy de asesora del equipo nacional también, estoy ayudando en el equipo y reservo el final del entreno para tirarme al agua con él un ratito y ir probando y entrenando cuando podemos, pues juntos y creo que podremos hacer algo digno, no vamos con ansias de nada, de medallas ni nada, pero sí hacer algo digno, divertirnos, hacerlo algo bonito, además yo creo que es un premio a Pau, ¿no? Se llama Pau Rivas por esa, ¿cómo le diría? Por esa lucha que ha tenido él, ¿no? Él empezó a hacer 5 con 7 años en contracorriente, ¿no? Cuando ningún chico de su edad ni de su entorno hacía este deporte y se tuvo que enfrentar a mogollones de comentarios, ¿no? Y él ahí, ahí, que a mí me gusta la 5, me da igual lo que digan, ¿no? Y esta es su oportunidad de que lo vean en el mundo, ¿no? Que todos esos años que ha estado él entrenando y esa pasión que le ponía al deporte, porque además lo había dejado, pues es como una oportunidad, ¿no? En un futuro como seleccionadora, no. A mí me gusta lo que hago ahora, el poder aportar cosas y poder también distanciarme en momentos, ¿no? Y no llevarme todo ese peso a casa, porque no puedo estar, no puedo tener 50 cosas tan gordas, ¿no? O sea, tengo 3 restaurantes, tengo 2 hijos, tengo, no puedes estar al 100%, entonces creo que como está organizado ahora y mi papel allí yo creo que es útil y que yo me siento realizada con lo que hago y estoy a gusto y ya está. Sí, soy satisfecha. Yo creo que la vida me ha llevado hasta esto que estoy viviendo ahora, estas oportunidades que tengo de hacer cosas diferentes y es una suerte, una suerte trabajada, ¿no? Pero estoy contenta, claro. Hola, soy Gemma Mengual y quería mandar un saludo a toda la gente de Grada 1 y un beso.